En esta edición de nuestros directos vamos a ofrecer una explicación o una demostración de la técnica de Caravaggio. Caravaggio es un pintor del barroco que trabajaba con técnicas muy innovadoras y precisamente en este semestre que viene vamos a estar ofreciendo un taller en su totalidad a través de todo el semestre de lo que son las técnicas tempranas de Caravaggio. En este directo en particular voy a estar compartiendo con ustedes el uso de la témpera. Caravaggio es un pintor que aparentemente retocaba sus pinturas con el medio de témpera. ¿Y qué es témpera o temple? Es un medio que se utilizaba el huevo, la yema del huevo y este medio se mezclaba con aceite o agua para crear un medio estable. Esto es un medio que se utilizaba previo a la pintura al óleo durante la edad media. Especialmente en los países del norte y luego entonces también en la área del Mediterráneo, especialmente en Italia. Caravaggio aparentemente a través de estudios analíticos que se han hecho en los diferentes museos, ya sea la Galería Nacional en Londres u otras instituciones en Estados Unidos, han encontrado el uso del temple. Y este es un medio que es fácil de hacer, es relativamente fácil de manejar y muchos artistas del 480 manejaban este medio con mucho éxito. Pero el conflicto que existe entre retocar una pintura al óleo con una pintura basada en agua, pues es algo que yo quería explorar en este directo. Y estos directos son parte de sujetos específicos que nosotros nos enfocamos para obviamente explorar las posibilidades técnicas en la pintura al óleo. Como parte de mis clases aquí en Atelier School Online y Atelier de San Juan, yo hago este tipo de demostraciones para obviamente explorar un sujeto en particular y ese proceso de investigación que es tan importante. Este semestre nosotros vamos a estar reconstruyendo todo, todo una pintura de Caravaggio de su periodo temprano. La pintura es El Niño con la Cesta de Frutas, una pintura que está en la colección de la Galería Borghese en Roma. Y esta es una pintura temprana que Caravaggio ejecuta mientras estaba en el estudio de Giuseppe Cesari. Es un artista muy, muy exitoso de esa época. Y Caravaggio está un tiempo en su taller educándose y perfeccionando sus técnicas. Caravaggio se educa en Milán y luego entonces se traslada a Roma. Y durante este periodo, él sirve de aprendiz en el taller de este artista famoso, Cesari. Y de ahí entonces, él va desarrollando una técnica que luego va a ser su propia técnica, utilizando fondos grises y veladuras. ¿Qué son las veladuras? Ya lo hemos hablado aquí en varias ocasiones y hay otros videos en mi canal de YouTube de que pueden investigar con este sujeto. Pero las veladuras son capas tenues de pigmento, muy, muy tenues, que se aplican sobre una base gris o una base oscura. Y esta particularmente es la técnica que vamos a estar explorando en nuestra clase semestral. Vamos a estar construyendo esta base de grises y cargas. Y luego entonces vamos a construir esta pintura poco a poco. Esta pintura en particular es una obra maestra temprana de Caravaggio. Los análisis químicos indican que Caravaggio utiliza un fondo gris para construir esta pintura. Y con capas muy, muy finas de blanco de plomo, pigmentos tierra y vermellón de mercurio, construye estas capas poco a poco, delicadamente, sin pincelada. Esta es la técnica que vamos a estar aprendiendo este semestre en particular. Caravaggio también utilizaba aceite de nueces, que es un aceite que se seca claro, o sea, no amarillenta mucho a través del tiempo. Entonces, pues este es el tipo de exploración que vamos a estar trabajando durante nuestra clase semestral. Pero en particular vamos a ver este video que documenta ese uso de la témpera. Esto es una recreación de los materiales de Caravaggio en particular. En este caso estoy utilizando blanco de plomo a la usanza holandesa. Es un blanco de plomo que fue elaborado utilizando un método histórico de manufactura. Y estoy utilizando aquí una piedra de pórfido. Es una piedra histórica que se utilizaba durante el Renacimiento para moler los pigmentos. Y obviamente, pues, el uso del temple de huevo. Aquí pueden ver que estoy sacando la yema del huevo. La primera etapa es limpiar todo lo que es la parte blanca del huevo. Extraer esa parte y separarlo. Eso se hace rompiendo el huevo, separando la parte blanca de la yema. Y obviamente, pues, una vez que uno tiene la yema, pues, entonces vamos a proceder a mezclar esta yema con agua, con una proporción de agua en específico. Hay muchas variaciones de esta técnica y de muchas formulaciones o muchas fórmulas de temple de huevo. En este caso, pues, yo hice cuatro recreaciones y eso es algo que voy a estar explorando en la clase en detalle. Entonces, pues, de aquí partimos y vamos entonces a mezclar este medio y de ahí entonces molemos el blanco de plomo. Estoy basando estos estudios en un tratado antiguo de Zenino Zenini. Zenino Zenini es un tratadista del Renacimiento que escribe un tratado muy famoso que se llama El Libro del Arte. Y en El Libro del Arte, Zenino Zenini describe el uso del temple de huevo con blanco de plomo para retocar dibujos. Lo más probable es que Caravaggio hubiese tenido acceso a este libro y particularmente las fórmulas que hubiese utilizado a lo mejor provienen de este libro en particular. Por eso es que estoy utilizando este libro como punto de partida. Aquí pueden ver que estoy moliendo el blanco de plomo con agua, que es a la usanza descrita por Zenini. Y de ahí entonces voy a proceder a mezclarlo con la yema del huevo a proporción. Y esto produce esencialmente lo que es el temple o la témpera. Con este medio era que Caravaggio hubiese retocado sus pinturas poniendo toques blancos, toques seguros para resaltar las luces. Lo que se llama en español o los españoles le decían un realce en la pintura. Esto da luces mucho más intensas, luces que tienen la habilidad de no amarillentarse con el tiempo. Le da más contraste a la pintura y la pintura se seca inmediatamente. O sea que es un retoque ligero sobre la pintura de óleo ya que está mojada. Y esto es algo bien particular de la pintura de Caravaggio. No muchos pintores de esta época estaban trabajando con esta técnica. Usualmente las pinturas de óleo son estrictamente pinturas al óleo o si son en temple, pues son estrictamente en temple. Si hay pintores que mezclaban el temple y el huevo, o sea, hacían una pintura inicial en temple y luego entonces retocaban encima con glaseados en óleo. Entonces se nota que Caravaggio hubiese tenido algún tipo de entrenamiento en esta técnica o hubiese estado expuesto a esta técnica en sus talleres, quizás en sus años de formación. Muy interesante cómo estos pintores trabajaban con estas técnicas que tienen limitaciones cada una de ellas. El óleo tiene sus limitaciones al igual que el temple, pero al combinar ambas, pues uno tiene los beneficios de ambas técnicas. Así que muy interesante. Esto es algo que vamos a estar explorando durante esta clase semestral. Me gustaría invitarlos a que investigaran más de este taller que promete ser un taller muy emocionante para aquellos entusiastas del arte y fanáticos de Caravaggio. Es una buena oportunidad de explorar estas técnicas bajo un currículo. Esta clase se va a reunir por todo un semestre comenzando agosto 13. Vamos a copiar a través de todo el semestre esta pintura del niño con la cesta de frutas. Es una pintura muy bonita, con mucho detalle. Es una pintura que tiene lo que es el bodegón y la figura humana. Caravaggio es innovador en esta obra. O sea, él está haciendo innovaciones, específicamente el uso de la impermatura para dejar que cree esos grises ópticos. Así que todos esos pormenores vamos a estar explorando en detalle en este taller. Y los invito a todos a que entren a mi página Atelier School Online, donde pueden investigar más del taller. Si gustan más información, nos pueden escribir a través de nuestra página de WhatsApp. Para aquellos estudiantes también que están buscando quizá algo menos avanzado, pues los quiero invitar a mis talleres de dibujo. Por muchos años ahora, estos son 22 años que yo llevo enseñando a estudiantes el arte del dibujo y ayudando a estudiantes a entrar a programas universitarios. Consiguiendo becas. Todos estos talleres, yo los doy todos los semestres. Específicamente el de preparación de portafolio, que es un taller que ayuda al estudiante a formar un portafolio, a aplicar a la universidad y asegurar una beca. Esto es uno de mis mejores talleres. Lo he dado, como te mencioné, 22 años. Estoy muy orgulloso de lo que los estudiantes en el pasado han podido conseguir. Y los invito a todos a que investiguen el taller de dibujo, porque es un taller que da toda la formación. Lo que es perspectiva, proporciones, luz y sombra. Todos los fundamentos que son importantes para tener éxito en la pintura. Así que los invito a todos que entren a nuestra página e investiguen. Para aquellos que no conocen mi canal de YouTube, entren a mi canal de YouTube. Ahí hay un surtido de información enorme de cómo preparar aceites, de la técnica de Rubens, la técnica de Velázquez, Vermeer, Rembrandt. Mucha, mucha información. Y para aquellos que estén buscando cursos pregrabados, que puedan tomar a su tiempo. Cursos, obviamente, sin crítica, que puedan trabajar de forma independiente. Pues los invito a mi servidor de Udemy, donde tengo cuatro cursos o cinco cursos, perdón. Ahí hay cinco cursos que están basados en lo que son técnicas de dibujo, técnicas de pintura. Así que mucha información para explorar. Le quiero agradecer a todos por su apoyo en mi canal de YouTube. Que ya hemos llegado a 12,000 seguidores. Muy, muy orgulloso de esos logros. Pues me despido por el día de hoy. Les deseo a todos un bonito fin de semana y hasta la próxima. Saludos a todos. What techniques did Caravaggio employ during his early days in Rome as a struggling artist? What materials did he use to make his masterpiece, The Boy with the Basket of Fruit? In this semester-long course, I will explore Caravaggio's techniques in depth and guide students along a recreation of his masterpiece, The Boy with the Basket of Fruit. Students will have the opportunity to work with historical materials and learn how artists from Caravaggio's time used them to create marvelous effects. Using the latest scientific information as well as painting treatises from the 17th century, we will learn in depth about Caravaggio's process and his working methods. Join me this semester as we explore Caravaggio's early techniques. Cloth Bastauds passion 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 CC por Antarctica Films Argentina